La referesina patria amada, desde lejos, con profundidad y reverencia de emoción, de saludos conmovidos y de mi pecho, protesta dulce y nostálgica carecior. Patria, tierra adorada, patria con gran amor, patria daría la vida por tu firmeza y por tu olor. Patria de mis amores, patria de mi ilusión, patria humildemente, hoy te ofrezco mi corazón. La referesina patria amada, eres grande, por tu historia, por tu suelo, por tu acción, de saludos reverentes y de mi pecho, protesta dulce y patriótica carecior. Patria del alma mía, patria perla del sur, patria, yo te venero y te admiro por tu virtud. Patria de mis amores, patria de mi ilusión, patria humildemente, hoy te ofrezco mi corazón.